Es un año sumamente complejo y que todo pasa por el tema climático. O sea, hasta ahora las intenciones de siembra son muy buenas. Hay algunas disparidades entre distintas fuentes, pero todos hay cierta coincidencia de que por lo menos podríamos estar en niveles del orden de los 6, 6.3 millones de hectáreas. Y esto se puede plasmar con un clima obviamente bueno mediante en casi 18 o 20 millones de toneladas. Así que estamos deseosos, digamos, de cambiar y de salir rápidamente de este 22-23 que es lamentable de ese punto de vista con una oferta tan pequeña. Esto se va a dar también en el resto de los productos. Yo particularmente me voy a explayar un poco más en el tema de soja. Y ahí, bueno, evidentemente venimos de un ciclo horrible, por decirlo de manera mundana. Pero obviamente las expectativas también es de recuperación clara del área y de recuperación de la producción. En un marco que, y es común para todos los commodities, va a ser muy altos niveles de producción a nivel mundial. Hay recomposición en todos lados. Va a haber consumos sostenidos, pero generación de stock importante. Lo cual, esto hace pensar que los precios finales van a estar levemente por debajo de los que venimos viendo en los últimos años. De todas formas, hay que pensar que no son precios malos. O sea, uno, volviendo al caso del trigo, cuando está analizando lo que es los precios a cosecha, diciembre, enero del año que viene, pensar en 245, 250 dólares no es un precio tan malo. Sobre todo si uno lo compara con los últimos 5 o 6 años, donde arrancábamos en niveles de 160, 170 y después iban subiendo lentamente en el tiempo. Así que, por ese lado, hay incentivos claros. Obviamente vamos a estar en un marco de fuerte incertidumbre en la siembra hasta la cosecha económico-político, que no es menor. Pero bueno, esperemos que haya un cambio en este sentido respecto a esta tan desastrosa cosecha.